En este video te voy a enseñar a cómo ganar 5 dólares por mensaje enviado desde tu celular. ¡Check it out! ¡Suscríbete al canal! Para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos a diario. Ahora, vamos a ir rápidamente a mi computadora y te voy a enseñar a cómo ganar 5 dólares. Sí, 5 dólares por mensaje enviado desde tu celular. ¡Check it out! Ok, estamos en mi computadora y te voy a enseñar rápidamente a cómo ganar hasta 5 dólares por mensaje enviado. Sí, leíste bien, hasta 5 dólares por mensaje que envíes. Y a propósito, si quieres aprender a cómo generar mínimo 2.000 dólares todos los meses en ingresos recurrentes, sí, vamos a hablar de crear un negocio real en Internet. Tengo un curso gratis para ti, más de 6 horas. Link en la descripción donde te enseño absolutamente todos mis secretos de marketing digital. Así que, vamos con esta estrategia. El nivel de dificultad es súper fácil. Funciona en 87 países. Y sí, puedes hacerlo desde tu celular. He tenido muchos comentarios de personas preguntándome, Franco, ¿cuándo vas a brindarnos una estrategia que podamos hacerla desde el celular? Bueno, esta estrategia la puedes hacer desde tu celular. No necesitas experiencia y al final del video aprenderás a cómo ganar hasta 5 dólares por mensaje que envíes. El único punto negativo, y lamento contártelo, es que no vas a poder vivir de esto, ¿ok? Esto es básicamente para ganar unos cuantos dólares, poder quizás comprarte una hamburguesa, un refresco, o hacer por ahí un mercado, pero no puedes vivir de esto. Así que, si piensas dejar tu trabajo y dedicarte a esta estrategia, no te la recomiendo. Pero sí, puedes ganar unos cuantos dólares aplicándolo desde tu celular, ¿ok? Entonces, ¿estás listo? ¡Vamos! Y voy a tomarme 10 segundos antes de comenzar para saludar al emperador digital del día. Él es Diego, que comentó el día de ayer en nuestro video, Gracias Franco, sos un genio. Estoy generando ingresos con tus estrategias. No, no gano miles ni millones, pero voy a alcanzar ese objetivo con tus estrategias. Para los que no creen en esto, les digo que prueben. Yo probé con las estrategias chicas y me funcionaron. Ahora estoy haciendo las más difíciles. Hagan, ejecuten. No esperen lo instantáneo ni que les dé el todo hecho. Gracias Franco, tus estrategias me enriquecen. ¡Saludos desde Uruguay! ¡Saludos a mis hermanos charrúas! Soy celeste, soy. Soy celeste. Somos de la sangre del Maracaná. Somos la locura que picó el penal. Cinco pasos, brazos en jarra. Llega el loco. ¡Babreu, tirón! Solamente mis hermanos uruguayos entenderán el significado de esta canción. Así que exactamente, Diego. Esa garra es la que se necesita para poder salir adelante en cualquier proyecto de la vida. Tienes que aplicar, aplicar, aplicar. Equivocarte 99 veces y levantarte 100 para que eventualmente puedas ver el éxito. Así que, Diego. Muchas gracias por comentar en nuestro video del día de ayer. Y a propósito, si quieres que tu comentario aparezca en nuestro siguiente video, déjanos un comentario, un mensaje de valor en la parte de abajo de este video. Y quizás el tuyo pueda ser el siguiente. Gracias, Diego. Y gracias por estar suscrito a Imperios Digitales. El emperador del día, Diego de Uruguay. Vamos con la estrategia. Porque debes estar preguntándote, Franco, por favor, enséñame a cómo ganar dinero con mi celular. Vamos con la estrategia. La website que vas a utilizar para el propósito de este video es una aplicación, en realidad, website, aplicación, que se llama Street Bees. ¿Qué es Street Bees? Es básicamente una compañía de investigación que se encuentra en Inglaterra. Y lo que ellos hacen es estudiar el comportamiento humano. Sí, por más raro que te pueda parecer, ellos estudian el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque hay compañías que son multimillonarias. Y eso incluye a Google, a Microsoft, Facebook y diferentes compañías que muchas veces necesitan de websites como esta para poder tener data, tener información de cómo nosotros, los humanos, como consumidores, nos comportamos. Para que ellos puedan basar sus productos en nuestro comportamiento. Y obviamente, ellos necesitan de nosotros porque nosotros somos los que vamos a comprar. Así que Street Bees se dedica a eso. Y es una aplicación la cual la puedes descargar desde tu celular si tienes un iPhone como yo. O de lo contrario también si tienes un teléfono Android. Como puedes ver aquí, simplemente te vas a la tienda de Google Play. Y aquí está Street Bees. Tiene alrededor de 4.1 de reviews de 5 estrellas. No está para nada mal. Y en el App Store de Apple tiene 4.5 reviews. Así que vamos a traducir esta página. Como ya te habrás dado cuenta, siempre te digo que te descargues el navegador de Google. Que es Google Chrome. ¿Por qué? Porque te da esta opción para que tú puedas traducir cualquier website. Que esté en inglés, en chino, en árabe, en ruso, en el idioma que sea. Para traducirlo a nuestro castellano que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Translate. Y se va a traducir todo en un abrir y cerrar de ojos a nuestro idioma español. Entonces, como puedes ver aquí, ¿cómo te paga y cómo funciona Street Bees? En primer lugar, antes que me olvide, quiero hacerte saber que Street Bees te paga vía PayPal. ¿Ok? Y lo bueno es que sí, te pagan en cash. O sea, te dan el dinero vía PayPal. ¿Ok? Eso es lo que a mí me gusta de compañías, websites, apps como estas, que te pagan cash. O sea, no te están dando una tarjeta prepagada para que puedas comprar algo por internet. No. Te mandan, en este caso, el dinero a tu cuenta de PayPal. Y lo bueno es que te pagan de inmediato. Una vez que tú hagas un task, hagas una tarea, ellos te mandan el dinero a tu cuenta de PayPal. Pero como te dije al principio del video, es muy poco en realidad lo que te van a pagar. Te pueden pagar un dólar, dos dólares, cinco dólares, hasta diez dólares, quizás un poco más. Pero no vas a poder vivir de esto. Así que si tú estás ok, estás de acuerdo con esta estrategia, sigue mirando este video. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Como puedes ver aquí, dice gente real, vidas reales en tiempo real. Una vez que tú te descargas el app a tu teléfono celular, te vas a ir a convertirte en una abeja. ¿Ok? Una vez que vas a esa página, como puedes ver tú aquí, te dice cómo funciona. Tú vas a elegir una tarea, son tasks, como se dice en inglés, que ellos te van a pedir que tú hagas. Vas a responder preguntas, que hay muchas veces respondiendo con opciones que ellos te brindan. O tú vas a tener que tipear, escribir tu respuesta. E inclusive muchas veces te van a pedir que mandes fotos para que tú corrobores tus respuestas. Y te van a pagar en efectivo. Tienes que irte a Únete Ahora para que te puedas crear una cuenta gratis. Entonces, las tareas son muy fáciles. Como puedes ver, ellos te pueden pagar 5 dólares porque simplemente les digas lo que tú piensas. O te pueden pagar 5 o 10 dólares por tomar un video de un minuto mientras preparas té, preparas café, dependiendo de lo que ellos te estén preguntando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ellos te pueden preguntar, toma una foto de tu desayuno. Entonces, tienes que con tu celular tomarle una foto a tu desayuno y enviarla a través de la aplicación. ¿Ok? Es como si tú estuvieses dentro de, por ejemplo, Whatsapp. Estás hablando con alguien que te hace preguntas y le envías una foto dentro de la aplicación. En este caso es dentro de Street Beast, de la aplicación que tienes que descargarte en tu celular. Ahora, ellos te van a seguir haciendo preguntas. Por ejemplo, cuando tú comes tu desayuno, ¿tomas café o tomas té? Les puedes decir, yo prefiero el té o prefiero el café, dependiendo. Te van a decir, ok, cuando tú te vas a trabajar, ¿en qué te vas a trabajar? ¿En qué medio de transporte? Entonces, tú les dices, me voy en mi bicicleta. Ok, entonces, tómale una foto a tu bicicleta. Si les engañas y les mientes, es muy probable que ellos se van a dar cuenta porque no le vas a mandar la foto porque tienes que tomar la foto con tu celular. Entonces, tienes que ser lo más honesto, honesta posible que sea. Porque recuerda que después de todo ello, esto no es un juego. O sea, ellos están estudiando el comportamiento humano, ¿ok? Entonces, lo que ellos quieren es data, quieren información de ti, pero información real. Entonces, mientras más sincero, sincera seas con tus respuestas, es mucho mejor. Entonces, te van a hacer diferentes tipos de preguntas y cada vez que tú termines un task, una tarea, va a ser completado y tú vas a poder recibir esos 5 dólares, 3 dólares, 1 dólar. En realidad, los pagos a veces son inclusive hasta menos de 1 dólar. Como yo te puedo brindar aquí pruebas de pago, como puedes ver, 0.42 centavos de dólar, ¿ok? Que es prácticamente nada. 1 dólar. Aquí, como puedes ver, 1 dólar 10, 10 centavos, 90 centavos, 10 dólares. O sea, es máximo lo que tú puedes recibir. No es mucho, así que como te repito, de esto tú no vas a poder vivir. Pero sí, es dinero extra el cual puedes comprarte una hamburguesa, puedes comprarte un refresco, puedes ir al mercado, quizás comprar unas cosas. Nunca está de más generar ingresos extras. Y qué mejor si es tan fácil de hacerlo desde tu celular o desde tu computadora. Como te repito nuevamente, ellos te van a pagar a través de PayPal, ¿ok? Tienes que tener una cuenta con PayPal. Funciona en 87 países, así que simplemente buscas tu país dentro de la aplicación y ellos te van a decir cuándo tienes un task, tienes una tarea. Te van a hacer unas preguntas a la hora que tú te crees tu cuenta para al menos saber bajo qué demográfica tú caes. Ahora tú puedes decir, Franco, pero las preguntas me las van a hacer en inglés. Es una muy buena pregunta. Y sí, las preguntas ellos te las van a hacer en inglés, ¿ok? Pero aquí está tu profesor de inglés, Franco Dorival con... No, mentira. Para eso está Google, ¿ok? Y siempre te digo, Google, Google, Google es tu mejor amigo. Mr. Google es un traductor. Te traduce cualquier idioma a cualquier idioma. Entonces, por ejemplo, si en este caso ellos te están haciendo una pregunta como, por favor, o please take a photo of your breakfast. Y tú dices, ¿qué significa eso? Simplemente lo copias. Lo copias en Google. Y como puedes ver aquí, vamos a tipear para que veas. Please take a photo of your breakfast. Como puedes ver, por favor, toma una foto de tu desayuno. ¿Cuánto me tomó? Cinco segundos. Y tienes tú la traducción de lo que ellos te están preguntando. Entonces, tú puedes poner tu respuesta. Supongamos que tú les mandas la foto de tu respuesta y después ellos te preguntan. Usualmente, cuando estás comiendo, desayuno, ¿qué prefieres tú? ¿Tomar café o tomarte? Entonces, tú quieres decirlo en inglés. Quieres escribirlo, pero quieres, obviamente, traducirlo. Entonces, tú quieres decir, yo usualmente tomo café. Entonces, simplemente cambias el idioma y puedes poner, usualmente, yo tomo café. Entonces, I usually drink coffee. Simplemente lo copias y lo pegas en tu respuesta. Y es así como tú puedes terminar tu tarea. ¿Ok? Son tasks muy cortos. Simplemente tienes que seguir el flow, lo que ellos te pregunten. Tomar fotos, hacerles caso. Es como que tú estés hablando con un amigo. Pero en sí, el robot está estudiando, está estudiando tu comportamiento. Y lo que está haciendo es gathering, agarrando toda esa data para eventualmente hacer estudios. Y hay compañías millonarias que a Street Bees le pagan muy buen dinero. Así que el dinero que ellos te dan es básicamente centavitos. Por lo que ellos realmente cobran por toda esta información de millones de personas a nivel mundial. Así que esta estrategia es muy fácil, muy sencilla. Este video es demasiado corto. Pero si estás interesado en no ganar centavos como Street Bees te va a brindar. Pero ganar dinero de verdad. Crear un negocio real en internet que te haga generar al menos 2,000 dólares en ingresos recurrentes todos los meses. Tengo un curso gratis para ti de más de 6 horas. Sí, 6 horas. ¿Escuchaste bien? 6 horas en las cuales te voy a revelar absolutamente todos mis secretos de marketing digital. Para que puedas crear un negocio real en internet que no te pague centavos como te pague Street Bees. Si no puedas generar al menos 2,000 dólares todos los meses. Y para que veas que es real y es más que posible generar al menos 2,000 dólares todos los meses en ingresos recurrentes. Voy a mostrarte pruebas con mi celular. Vamos a ir a mi cuenta de Paypal. Como puedes ver, vamos a acercarlo. Vamos a acercarlo. Y como puedes ver, esta es mi cuenta de Paypal. Ok, perfecto. Vamos a darle clic al primer ingreso. Y como puedes ver, la fecha. Vamos a ver si la puedes ver. Mayo 27. Ok, exactamente hace dos días. Es este pago que he recibido de 485 dólares. Vamos a retroceder. Y mayo 23. Hace menos de una semana. Ok, exactamente hace seis días. Vamos a ver la fecha. Vamos a ver la fecha si se puede ver. There you go. Perfecto. Mayo 23 del 2019. 7,322 dólares que he recibido en menos de una semana. Ok, como puedes ver, esto es verídico. Es mi cuenta de Paypal. Vamos a ir para atrás. Ok, y como puedes ver ahí, los ingresos que yo genero recurrentemente aplicando estrategias reales de marketing digital. Así que si te interesa crear un negocio real en internet, link en la descripción. Primer link curso gratis para ti. Más de seis horas de entrenamiento de marketing digital. Así que si te gustó este video, dale me gusta. Y del mismo modo, hazme saber en los comentarios qué te parece esta estrategia de cómo generar 5 dólares por enviar mensajes y conversar con una computadora dentro de una aplicación como Street Beast. Se despide, Franco Dorival con Imperios Digitales. Hasta un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!